El diputado Marcelo Chávez conversaba con nosotros hace algunas semanas cuando decidió él actuar, no solamente opinar o emitir alguna declaración, sino actuar en beneficio de alguna entidad de la zona, y en este caso también el deporte es una entidad de la zona. Por eso es que él, como en otros actos que lo hemos visto en los últimos días, también está preocupado realmente de lo que pasa aquí en nuestra zona. ¿Cómo está, diputado? ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes Héctor, un agrado poder conversar contigo y con todos los que me escuchan ahí en la radio. Bueno, Marcelo, de inmediato, área chica. En el área chica estamos ahí entrando al... La otra vez hablábamos del tema Ministerio de Justicia, ¿verdad? Ministerio de Justicia. Ibas a hacer una recopilación de antecedentes para hacérselos llegar a la ministra con quien ya habías hablado. ¿Cómo va ese trámite del Deportes Concepción-Ministerio de Justicia? Sí. Bueno, yo he ido caminando, Héctor, y como a modo de primicia te puedo adelantar que el día lunes, o sea, este lunes, el próximo lunes, lunes 20, a las 12.30 horas, en el despacho de la justicia, nos va a recibir a quien habla y a los dirigentes del Deportes Concepción, del Club Social, y, bueno, y el abogado también a Roberto Coloma, entiendo que también se le da la invitación, para presentarle todos los antecedentes que obran en poder, ¿cierto?, de nosotros, a fin de expresar todas las ilegalidades e irregularidades que existen en torno a este proceso de desafilación del Club Social de Deportes Concepción. Entonces, yo te puedo adelantar que eso fue producto de los oficios que nosotros, en su minuto, yo me había comprometido de poder enviar, a fin de que la NFP pudiera recabar los antecedentes, como ente que supervigila las actividades de las corporaciones en el país, y la NFP es una de ellas, para que pudiera informar a esta institución. ¿Te ocurrió acciones públicas de apoyo, y dejar solamente la pelota dando botecitos, porque nos hemos encontrado con esto? Con que no hubo declaración de apoyo ni de respaldo, sino hubo acción, más que un pensamiento y hacer saludos a la bandera, ¿no? Bueno, es que yo creo que, en el fondo, tenemos que tratar de ver los mecanismos y las vías que, desde nuestras posibilidades, podemos llevar adelante. Y yo creo que los apoyos también. Yo no me niego a los apoyos públicos que tengan que existir. El tema es que uno tiene que ir un poco más allá, y en ese sentido tiene que buscar los mecanismos, las vías que puedan ocuparse, para tratar de hacer fuerza en este tema. Y al menos, yo entiendo que estamos en las vías judiciales, ¿cierto?, a través de los recursos de protección que están interpuestos, pero también había una vía administrativa, que yo la he señalado, que es el Ministerio de Justicia. Y la ministra me ha señalado que esta información que fue solicitada está en curso. No es de extrañar, no lo sé, pero no es de extrañar que haga. Estamos conversando con el diputado Marcelo Chávez. El Ministerio de Justicia, es probable, no lo sabemos. Lo que la ministra me decía, que indudablemente que la NFP estaba respondiendo con bastante rapidez, ¿cierto?, los diversos requerimientos. Queremos llevar todos los antecedentes, todos los antecedentes que existen y que obran en poder de los dirigentes, de los abogados, para que la ministra pueda tomar conocimiento de esta situación. Yo ya se lo he informado oficialmente, pero que conozca oficialmente esta información y que le sirva para poder ser mejor resolver en esta conversación, en este diálogo que debe tener la autoridad con la NFP, no solamente a propósito de lo que está sucediendo con Deportes Concepción, sino que también la serie de irregularidades que están sucediendo en el fútbol chileno. ¿Cómo te va, Marcelo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿De qué manera puede presionar la ministra, el ministerio, piensas tú? Bueno, lo que pasa es que el Ministerio de Justicia le concede, no solamente a la NFP, sino que a todas las corporaciones en Chile, la personalidad jurídica. Sí. Es decir, sin la autorización del Ministerio de Justicia, ninguna de estas corporaciones puede funcionar en Chile. Entonces, y además, ¿qué sucede? Que la NFP, como cualquier corporación en Chile, para tener su autorización de existencia, debe depositar en el Ministerio de Justicia sus estatutos. Por tanto, si la NFP se aparta de los estatutos que han dicho que van a regir el funcionamiento de su actividad, indudablemente que eso significa caer en una falta. En una irregularidad. Por supuesto. Entonces, si yo deposito los estatutos que van a normar la manera en que funciono y no los cumplo, pues indudablemente que me pongo al margen.